Según me cuenta un pajarito, tienen a la Sandra volviéndose loca. Se ha tomado como 45.000 pastillas para los nervios y los dolores de la cabeza porque la tienen loquísima. Así que vámonos a la paz a ver qué está haciendo Chuchita con su nueva íntima amiga, la señora Guillermina. Pues me dicen que estás como loca con esas dos señoras. Estamos como locos, de verdad. Yo estoy un poco, no sé, siento fórica, estresada. Porque tengo uno a Chuchita, tengo dos a doña Guillermina que me tienen como loca. Y por favor, bienvenido al gerente del Teleferi con César. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de estar acá. ¿Cómo está? Bienvenido a Pura Vida. Muchas gracias por atendernos, por estar acá. Sean bienvenidos. Es un gusto tener a Guillermina, a Chuchita acá. Creo que ya le estoy echando el ojo, por favor, disculpa. Está bien, pues está bien que me eche el ojo. Fíjese, César, fíjese. ¿Cómo quiere? ¿Con una ya así canosa o con una que está bien todavía? Es que la camiseta tiene experiencia. ¡Eh! No, señor, por favor, lo que están haciendo estas dos. Mejor explíqueles el teleférico, porque ellos vinieron exclusivamente para poder disfrutar de esto, que es una maravilla en la Ciudad de La Paz. Sí, bueno, justamente estamos en este momento atendiendo a la población de La Paz-El Alto, transportándolos entre ambas ciudades. Para quienes no conocen o no han estado en este lugar, pues este es el lugar del andén donde la gente puede abordar las cabinas, tomarlas y desde aquí ya salen hacia la Ciudad de La Paz-El Alto. Este es el sistema de transporte más moderno que tenemos en nuestro país, es uno de los sistemas más modernos en el mundo, es el sistema más seguro, porque nunca ha habido un accidente, es increíble, la verdad la gente ya lo está disfrutando, está aprendiendo a utilizarlo, y bueno, creo que estos beneficios que nos trae este sistema de transporte van a ser también pasados a otras ciudades como lo ha manifestado el presidente. Increíble, de verdad, un lujo que tenemos los paseños, invitamos a todo Bolivia, a todos los bolivianos que vengan a disfrutar de esto que es nuestro, el teleférico. Usted, señor, nos invitó a lo que es el teleférico, y lo queremos invitar al gran show que es Champagne Shows, ¿verdad? Yermina, por favor, da toda la información, ella se la sabe. ¿Se acordará? Sí, desde mi teleférico es cultura, porque aquí no discriminamos, y todos entran aquí para pasar en su teleférico. Quiero invitarlos al Champagne Shows, en exclusiva aquí a mi amor, a César Rottweiler, para, no, César Rottweiler, ¿cómo es? Rottweiler está ahí. ¡Esperosa! Al Champagne Shows, en el espectáculo titulado Sin Igual, hoy, mañana, pasado, hasta el domingo, en el Teatro 16 de Julio, y nos vamos en mi teleférico. Bueno, nos vamos, ¿con quién te vas al final, con ella o conmigo? Ahí ya. ¡Ay, de una vez, pero dos! ¡No! Ay, por favor, ya subamos de una vez, porque esto se está poniendo fuerte. ¿Subimos? Venga, 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 a ver. ¿Dónde nos vamos? Increíble, mire, eso. Ten cuidado con esas mujeres, y el señor que tengan cuidado con las dos también. Cuidado con Guillermina, está muy avanzada, ¿verdad? Agárrenla, agárrenla. Mira, no es por nada, Franklin, pero yo me fuera más a la segura con Chuchita, porque Guillermina se ve que es travieso.